Por amor a Pichincha, con eficiencia y solidaridad. El prefecto de Pichincha, Gustavo Baroja, este sábado 23 de agosto, estuvo en la planada de San Francisco, en la parroquia de Calderón. En el lugar, conversó con sus pobladores sobre las medidas con las cuales el gobierno de Pichincha intervendrá para dar mayor seguridad a los habitantes. Entre ellas, el mejoramiento de la vía de ingreso a este sector, la inspección de las viviendas afectadas por técnicos de la corporación provincial, así como la solución de algunos problemas que aquejan a sus pobladores desde hace décadas, como son la legalización del barrio, problemas de servicios básicos, luz eléctrica y alcantarillado. El prefecto Baroja e Isabel Bejarano, presidenta de la Junta Parroquial de Calderón, realizaron la entrega de víveres para mitigar las urgentes necesidades de los pobladores. Pichincha, con eficiencia y solidaridad.